Buenos días a todos. Vamos a continuar y vamos a empezar en lo que es el tema central de esta Escuela de Septiembre, iniciar el proceso participativo de reflexión estratégica y organizativa de Soma Energía. Bueno, a raíz de las últimas vivencias de la cooperativa y en el estado actual del proyecto de Soma Energía, hemos considerado que es necesario parar un segundo en esta vorágine que es la cooperativa y pararnos a reflexionar sobre cuál debe ser la estrategia del proyecto en los próximos 5 o 10 años, pararnos a reflexionar sobre lo que hemos estado hablando estas últimas, ayer y hoy, que es el modelo energético, cómo Soma Energía puede ayudar a cambiarlo, etc. Pero no solamente debates de fondo sobre estrategias muy filosóficos, sino dotarnos finalmente de una estructura organizativa que nos permita alcanzar estos objetivos que nos vayamos marcando para poder hacerlos viables. Por ello, desde la Comisión de Organización y Participación del Consejo Rector, en la cual participan miembros del Consejo Rector y del equipo técnico, empezamos a trabajar en esta idea, contactamos con varias empresas de dinamización que nos permiten o que nos ayudan a este proceso a definir los objetivos y nos acompañan y nos permiten alcanzarlos y contactamos con tres, una era el Tequio de Madrid, INCI de Valencia y Joves de Quipuzcoa, a las cuales nos reunimos con ellos, miembros del Consejo Rector y les explicamos cuáles eran nuestros miedos, inquietudes, una serie de objetivos muy amplios sobre qué podríamos trabajar y les pedimos unos documentos para valorar cada una de estas empresas y teniendo en cuenta que las tres consultadas eran todas muy buenas y capaces de acompañarnos y llevarnos a buen puerto el proceso, desde la Comisión llevamos a la reunión del Consejo Rector del 23 de julio las propuestas de Joves y Alterio. Allí, y repito, todas eran muy buenas, sobre todo por criterios de funcionamiento, de más participación de las bases a través de grupos locales, por las características de esta oferta, nos decantamos por Joves y bueno, la aprobó el Consejo Rector y desde entonces estamos trabajando junto con Joves, concretamente con Maite, ahora os dejo ya con ella, que es la entidad que nos acompañará en este proceso que seguro que va a salir muy bien y refundaremos, como decía Mario, hasta su manancia 2.0. Bueno, os dejo ya con Maite. Buenos días a todos y a todas. Es muy ilusionante estar comenzando con vosotros este proceso que retomando las palabras de Antonio puede ser de refundación, de somenergia. energía, una aclaración, decimos Ovest, sin la H aspirada, sin más, porque viene de la euskera. Bueno, hemos titulado este proceso como proceso participativo de reflexión estratégica y organizativa. Lo que queremos es, lo que queréis es, definir cuál es la estrategia que os ha de guiar en los próximos años y orientaros como entidad hacia esos objetivos. Y además, también definir cómo lo vamos a hacer para realmente avanzar hacia ese deseo colectivo. Lo que vamos a intentar es encontrar aquellos puntos que nos unen, aquellos puntos en los que estamos de acuerdo porque es realmente con lo que vamos a poder avanzar. Evidentemente, para llegar a los puntos que nos unen, vamos a hablar de muchas cosas que nos separan. Pero igual, rebuscando, debatiendo, conversando, encontraremos que, aparte de la apariencia o más allá de la apariencia, realmente hay algo que nos une rascando hacia el fondo. Y eso es lo que vamos a intentar rescatar para definir esta estrategia que vamos a seguir en los próximos años. Somenergia nace, como bien sabéis, a finales del 2010, no tiene todavía ni seis años. Es una empresa, una organización muy, muy joven. Y yo creo, así viéndolo desde fuera, que lo que ha conseguido hasta ahora es digno de estar satisfechos y satisfechas. Mirando simplemente nuestra página web, pues aparece que hay 27.296 socios en este momento, 37.466 contratos, 64 grupos locales. Hay una masa de socios y de personas y de grupos que están trabajando detrás de esta idea que es homenergia, que nace con el objetivo de transformar el modelo energético hacia un modelo energético 100% renovable y más, yo diría. Después de escuchar las conferencias de hoy, no solamente eso, porque hemos oído cosas que hacen pensar que no es suficiente que el 100% sea renovable. O por lo menos la duda está ahí. Evidentemente, dentro de las personas que formáis Somenergia, hay personas muy activas que dedican muchísima parte de su tiempo a esta iniciativa, a este proyecto tan ilusionante. Hay otras personas que lo hacen de una forma más secundaria o de otra forma. Todo es válido, todo aporta, pero tenemos que pensar y dar juego a aquellas personas para que puedan dar lo mejor de sí para este proyecto colectivo y ver cómo damos cauce a las personas que pueden y quieren aportar más sin que eso sea una exigencia para las personas que quieren estar en una posición más, o que no pueden en este momento dedicar tanto tiempo. Entonces, esas son reflexiones que nos vamos a tener que hacer. También se insistía desde la exposición que ha hecho ya Alex, el presidente, como presentación o bienvenida a estas jornadas, se insiste no solamente que se quiere cambiar el modelo energético, sino que se quiere hacerlo desde una base democrática. Contando con un funcionamiento democrático en todo momento. Y fruto o prueba de ello son estas escuelas de septiembre que organizáis, los encuentros de grupos locales, las plataformas y toda la estructura y dinámicas que intentáis dotaros para que las personas puedan tener cauces de participación. Pero tenemos que valorar si son suficientes, si no, si podemos hacer más, cómo hacer más, pero de una forma eficiente, cómo hacer que lo que hacemos tenga repercusión, tenga impacto. Y todo eso es lo que vamos a reflexionar juntos, de manera que lleguemos a algo que nos guste, alguna idea que nos haga pensar, mira, pues esto es homenergía, esto es lo que queremos. Como bien decía Antonio, pues ha llegado el momento de pararnos a pensar. Llevamos casi seis años de historia, tenemos que pensar qué queremos a futuro, qué queremos ser dentro de unos años. No vamos a pensar en dentro de 20 años, no, qué queremos ser dentro de tres años, de cinco años, hacia dónde queremos caminar, que queremos que sea somenergía y cómo nos vemos dentro de ese somenergía. Para ello necesitamos compartir lo que cada una de nosotras, cada uno de nosotros piensa que quiere que sea somenergía, para que reflexionando juntos podamos llegar a puntos en común, también a disensos, evidentemente, pero vamos a intentar trabajar el disenso para seguir profundizando en esos puntos en común. Tenemos que debatir y para ello es para lo que vamos a abrir este proceso de reflexión. Este proceso lo hemos diseñado de manera que un grupo amplio y diverso, que estamos hablando de unas 30 personas en principio, vaya a ser el núcleo de esta reflexión. Para ello a este grupo le denominamos el grupo motor, del que tenéis conocimiento, porque se os ha, creo yo, informado de la existencia de este grupo motor, de que se va a constituir y de que todas aquellas personas que estén dispuestas a participar en él puedan mostrar su interés. En el caso de que se apuntaran más personas de las que el grupo se ha pensado que va a constituirse, es decir, unas 30 y poco personas, el grupo de seguimiento va a hacer una selección. Pero esto se va a hacer esta semana que viene, porque queremos ya constituir el grupo y empezar en marcha ya. Este grupo de reflexión, este grupo motor, lo que va a hacer es ir generando un cuerpo conceptual que vaya trabajando en las ideas de dónde estamos, hacia dónde queremos ir, cómo lo vamos a hacer. Y es importante que sea un grupo que trabaje durante todo el proceso. Que no es que en la primera sesión participan 30 personas, en la segunda participan otras 30 distintas que no han estado en la primera sesión, porque entonces no hay proceso. Entonces vamos a pedir a este grupo que trabaje por el bien, digamos, del conjunto. Va a suponer un esfuerzo, va a suponer una dedicación de sesiones de trabajo intensas. Estamos pensando en hacerlo sábados enteros, de jornadas de mañana y tarde, dedicadas exclusivamente a este tema y luego, evidentemente, ese grupo lo que va a hacer es compartir con los colectivos que tienen cerca, si estamos hablando de personas del equipo técnico, evidentemente compartirán con el equipo técnico. El consejo rector lo hablará con el consejo rector, las personas del consejo rector. Las personas que pertenecen a los grupos locales lo trasladarán a sus grupos locales para que así el debate vaya enriqueciéndose. Y a su vez estableceremos otras formas de participación a través de la plataforma para realizar consultas puntuales que el grupo de seguimiento va a ir elaborando en la medida que este proceso avance. Pensábamos que era una pena no aprovechar este espacio de la Escuela de Septiembre donde se iba a ver tantas personas, tanta energía, tantas personas interesadas en el futuro de esa energía. Y entonces hemos pensado, hemos decidido que la primera de las sesiones de este proceso de reflexión lo vamos a hacer aquí, aquí y ahora. El taller de reflexión que os hemos contado es esto. Luego continuará el grupo motor el trabajo que hoy iniciamos entre todos. Y las conclusiones se plantearán en la escuela, en el encuentro de grupos locales que se hará hacia febrero, como primer momento en el que se plantearán las conclusiones. Entonces, sin más, vamos a empezar a comentar cuál va a ser el guión orientativo que vamos a seguir a lo largo de todo este proceso. No solamente hoy, sino como es el momento ahora mismo en el que vamos a empezar este proceso de reflexión, os comento a todos cuál va a ser la dinámica que vamos a seguir en todo el proceso. No se ve mucho, pero en la tele yo creo que se ve mejor. Lo primero que vamos a empezar a trabajar es dónde estamos ahora. Vamos a intentar hacer un diagnóstico de dónde está Somenergía. Cuál es la trayectoria que ha seguido en toda su historia. Normalmente hacemos trayectorias cortas, pero tratándose de una historia que son menos de seis años, estaríamos hablando de toda su historia. Y para definir esta trayectoria lo que vamos a pensar es cuáles son los logros que entendemos que ha tenido Somenergía. ¿Qué es aquello que nos hace sentirnos orgullosas, satisfechas, nos hace sentirnos bien con lo que se ha conseguido en Somenergía? ¿Qué hemos conseguido nosotras como personas dentro de Somenergía? ¿Qué cambios hemos podido promover en nuestro entorno? Y también vamos a pensar el lado negativo. ¿Qué es aquello que nos frustra? Aquello que queríamos conseguir, pero no se ha conseguido conseguir. Que pensábamos que iba a ser más fácil de lo que en realidad ha sido, que está pendiente, pues todo eso que es todavía como una espinita que tenemos clavada. Y además, lo que vamos a pensar, estos logros y estos no logros, no solamente desde una foto estática, sino que vamos a intentar pensar cuáles son las causas, los motores que nos han ayudado a conseguir estos logros. ¿Y cuáles son las causas restrictoras, los frenos, las barreras que pueden estar detrás de esos no logros? De esa manera, vamos a tener una foto más dinámica, porque las causas motoras de la propia organización nos han servido para conseguir esos logros, pero son causas o son motores que están activos todavía en la organización, muy probablemente. Y lo mismo con las barreras. Las barreras que nos han impedido llegar a esos deseos que teníamos, seguramente todavía estarán activos. Y tenemos que identificarlos para sortearlos. Y tenemos que potenciar los motores que tenemos. Una vez que hemos pensado, reflexionado conjuntamente dónde estamos, lo que vamos a pensar es, ¿y qué queremos ser? ¿Cuál es la idea de futuro que nos une, que nos gusta, que nos apetece? ¿Qué queremos que sea SOM Energía? Y entre aquello que hemos dicho que somos y aquello que hemos dicho que queremos ser, tendremos que establecer los caminos para poder conseguirlo. Y eso lo vamos a hacer a través de definir una serie de ejes, de bloques, de vectores estratégicos que pensamos que son los más importantes. Es importante que en los ejes estratégicos definamos un número relativamente pequeño, pero muy potente, de bloques estratégicos, que son en los que vamos a poner la máxima energía para conseguir ese SOM Energía de futuro que queremos. A su vez, hemos hablado ya, es seguro, que van a aparecer retos organizativos. Retos de la arquitectura organizativa, de qué estructura organizativa queremos tener y creemos que es la óptima para alcanzar el futuro deseado que hemos definido y también cuál es la dinámica organizativa. Qué tipos de relación, de comunicación, de formas de relación queremos tener para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado. Y finalmente, definiremos una serie de proyectos de acción, de proyectos de arranque para pasar directamente a la acción. Lo que queremos es tener un mapa que nos indique hacia dónde queremos ir, un mapa que aglutine a una gran mayoría, si puede ser a todos, los que estamos aquí y los que no están. Y que de ahí aterricemos a una serie de proyectos concretos en los cuales nos vamos a centrar inmediatamente para empezar a trabajar en esos ejes estratégicos. Este es el guión general que va a desarrollar el grupo motor, como antes os he dicho. Y hoy vamos a empezar con esta reflexión. En concreto, vamos a hacer esta parte de aquí. Vamos a hacer la parte del diagnóstico. Vamos a pensar en dónde estamos. Cuáles son los logros, los no logros y las causas. Para ello, se han definido ya de antemano, siguiendo un orden alfabético, una serie de grupos. Dieciséis grupos. Se os ha pedido que os apuntéis en unas hojas que hay justo a la derecha del claustro para ver si había grupos que se descompensaban, o había mucha gente que podía faltar en un grupo, o había que ampliar los grupos y tal. Entonces, cada uno entiendo que sabe en qué grupo está, si no, lo puede mirar en estas tablas, en estas hojas que hay donde os he comentado, y se han definido una serie de puntos para que esos grupos se puedan reunir. Que los habréis visto, quizá, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis el grupo dieciséis, el quince, el catorce, el trece, y fuera tenemos por aquí algunos grupos, y dentro del patio también se han definido una serie de grupos. Esto es para facilitar que empecemos a trabajar ya y aprovechemos al máximo el tiempo. Porque aquí de lo que se trata es de que reflexionéis con otras personas que tienen vuestras mismas inquietudes o parecidas sobre todas estas cuestiones de las que hemos hablado. Los protagonistas sois vosotros y vosotras. Para hacer este trabajo hemos preparado unas plantillas que os vamos a dar en papel y que son tan simples como esta. Por una parte, para que os ayude a centrar los logros que entendéis, pues vais conversando y cuando lleguéis a un logro, pues lo escribís aquí, ¿no? Para que quede constancia de lo que vayáis hablando. Para que vayamos construyendo este cuerpo que hemos comentado antes, este cuerpo conceptual, ¿no? Y las causas motoras que nos han ayudado a conseguir este logro. Y lo mismo con los no logros. Estas hojas las vamos a repartir. Vamos a tener tiempo hasta la hora de comer, hasta las dos y cuarto, así. No sé muy bien qué hora es ahora. Para que trabajéis en grupos en este tema. Es el trabajo central de la sesión de hoy. ¿Qué vamos a hacer luego con ello? Bueno, vamos a pediros a una serie de personas de cada grupo. Es importante que nombréis a una persona que vaya a ser representante del grupo y a un par de personas más que le van a acompañar a esta persona representante. ¿Para qué? Porque al ser tantos grupos, lo que vamos a hacer es... La sesión continúa a las cinco, pero vamos a pedir a estas personas de cada grupo que a las cuatro y media se reúnan en... No cada grupo separadamente, sino de dos en dos. Los representantes del grupo uno con los representantes del grupo dos, por ejemplo. Comparten sus reflexiones con estas plantillas que tendrán ya rellenadas, con toda la reflexión que se ha hecho ahora mismo y funden estas dos reflexiones en una única plantilla que ya directamente la van a pasar a ordenador. Y luego, después, a las cinco, nos volvemos a juntar todos aquí y vamos a hacer una apuesta en común, no de dieciséis, sino de ocho grupos, porque van a estar ya fundidos. Y de esa manera nos vamos a enterar no solamente de lo que se ha hablado en nuestro grupo, sino de lo que se ha hablado en todos los demás. Y vamos a ver qué grado de consenso hay o no hay o qué cosas han salido en otros grupos que en los nuestros no han salido. Es importante que, así como os vamos a repartir unas hojas donde hay una serie de puntos, es importante que hablemos con sinceridad. Lo ponemos aquí. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que no hablemos no lo vamos a tratar. Aquello que nos guardemos, al final, va a ser un tema que va a quedar sin tratar. Entonces, es importante que pongamos encima de la mesa todo aquello que creemos que hay que tratar, que nos interesa, que nos preocupa, que nos importa. Evidentemente, hacemos grupos pequeños para que todo el mundo tenga opción a participar. Es importante que nadie monopolice las reuniones, sino que sean grupos de trabajo en los que todo el mundo participe. Y, evidentemente, no hay que decir que respetamos todas las opiniones y todos los planteamientos que se hagan. No me queda más que deciros si hay alguna pregunta, algún tema que queráis comentar. Si hay alguna duda, hacemos como hasta ahora, levantamos unos cuantos las manos, vamos preguntando y luego resuelves todas juntas. Vale, todas juntas. Es una tontería, pero ¿nos vas a dar las dos hojas? ¿Crees que es más interesante que empecemos como tú lo has planteado? Primero, logros, no logros y luego las causas, o vamos una hoja y después la otra, o da igual. Yo creo que es mejor empezar por logros y sus causas, no logros y sus causas. Pero bueno, luego, está bien de cualquier forma, pero bueno, yo creo que es mejor así. Sí, yo quería preguntar aquí. Ah, sí. Sí, simplemente para dejarlo claro. ¿Lo que hay que apuntar es lo que todo el grupo consensúe o simplemente se va apuntando cada una de las, bueno, pues de las aportaciones que hagan los miembros del... Sí, no se trata de hacer una lista de 35 logros y 80 no logros. No estamos buscando algo cuantitativo, sino que lo que nos interesa es sacar lo importante de todo esto. Entonces, si hay un disenso que os parece que es importante ponerlo, apuntarlo, evidentemente se apunta. No hace falta que haya consenso para apuntar algo. Pero bueno, que sea algo relevante. Sí. Muy breve, pero entiendo que la pregunta, no sé si hace falta diferenciarlo, pero es tanto en clave estratégica como organizativa lo que nos estamos planteando ahora. Estamos abordando los dos enfoques, entiendo. Y no sé si separadamente. Y no sé si separadamente. Sí, si es este bloque y otro o a lo mejor va a ir todo saliendo junto, ¿no? Pero sí, cuando estamos hablando de logros y no logros, nos van a salir temas de proyectos, de temas organizativos. También van a salir indiferentemente de unos y de otros. Luego ya lo ordenaremos, pero en un principio, sí. Hola. A ver, ¿los logros y no logros se refieren a logros y no logros de sumergía en conjunto, como sumergía? ¿O también atañen a logros y no logros de grupos locales? ¿Lo que un grupo local quiere o quería o no ha conseguido? Buena pregunta. Yo entiendo que hay que contemplar las dos visiones. Porque al final, si tu relación con Soma Energía es principalmente a través de un grupo local, lo que suceda dentro de ese grupo local es muy relevante. Desde tu punto de vista y desde el punto de vista de muchas personas que están como tú. Luego ya habrá que colocar cada cosa en su lugar, ¿no? Y estaría bien identificarlo, ¿no? Pues esto es un logro, pero del grupo local tal. O es un no logro del grupo local tal. Perdón, pero no me ha quedado claro. Has dicho que por cada grupo faltan tres personas. No me han quedado claras las funciones. Vale. Sí, lo vuelvo a explicar. Ahora, hasta la hora de comer, el grupo va a estar reflexionando sobre estos temas y recogiendo sus reflexiones y sus conclusiones en esas plantillas, en papel. Lo que queremos es ir haciendo una síntesis de todo lo que vaya saliendo. Entonces, como primer paso de esa síntesis, lo que os hemos propuesto es que de dos en dos los grupos os reunáis. El grupo uno con el grupo dos, el grupo tres con el cuatro, el cinco con el seis, para hacer una primera síntesis. Y en lugar de tener 16 reflexiones, tengamos ocho. Para poder hacer esas síntesis, en lugar de juntaros 12 con otros 12, lo que hemos pensado es que de cada grupo se junte un representante con un par de tres personas y entre ellas que nombréis a un portavoz. Al final de todo, los portavoces, las portavoces, vais a, utilizando las plantillas que habéis rellenado, vais a hacer la exposición delante de todo el plenario. Vamos a compartir con todos las conclusiones que habéis sacado. En los trabajos que han hecho para fusionar de dos en dos los grupos, se han sacado una serie de documentos y vamos a empezar por el grupo uno y dos. Hola, buenas tardes. Soy Aina, del grupo de Barcelona. Bueno, empiezo. Bueno, empezamos con los no logros y luego vamos a lo positivo. La primera sería falta de reflexión en lo que somos y queremos. Y la causa sería un crecimiento rápido y no nos hemos centrado en el asentamiento empresarial. El segundo no logro sería el desajuste entre la parte técnica y la parte económica, financiera y formal. Asambleas, libro de actas, información de los interventores, etc. Y la causa sería falta de visión de futura y de empresa, falta de personal económico y financiero. El tercero sería falta de recompensa del esfuerzo del voluntariado. Sin causa. No se ha dado la suficiente importancia a fomentar el autoconsumo. No se han utilizado los cinco contratos. Y la causa es que hay dos posiciones, dos planteamientos dentro de los socios. Solo ofrecemos electricidad sin ofrecer otros servicios energéticos. Y la causa es porque es lo que ha funcionado y porque falta un plan estratégico. No llegar a un consenso para la autonomía de los territorios en la asamblea. Y la causa es una falta de un mayor debate previo, una falta de personas que puedan arrancar un territorio y una falta de una herramienta para activistas y acciones a nivel local. Y saber con qué criterios y en qué marco pueden trabajar los grupos locales. El penúltimo es no se sabe cómo encauzar iniciativas locales de generación. Y la causa es que faltan plantas y hay trabas gubernamentales. Y el último sería una falta de comunicación fluida a todos los niveles. Y la causa es el tiempo. El primer logro sería que somos un referente a nivel europeo y nacional y somos una puerta de entrada en la economía social y solidaria. Y la causa es que hemos crecido y los valores que transmitimos. El segundo sería la participación activa de los socios. Debido al entusiasmo, el sentimiento de grupo y de pertenencia, tenemos un mayor compromiso social y medioambiental. El tercero es la creación de los grupos locales. Y la causa es que lo permita la propia estructura de la cooperativa. El cuarto es que somos productores de energía renovable. El quinto es que hemos desarrollado nuevas maneras de conseguir producción, como el Generation Kilowatt Hour. Y la causa es que es una necesidad planetaria, hemos tenido creatividad y queremos llegar a producir lo que consumimos. El sexto sería una visibilización de prácticas democráticas y participativas. Y la causa es debido a los grupos locales, a los medios y a las redes sociales. Los socios hemos aprendido a la cultura energética y la causa es la motivación interna y las herramientas a disposición de los socios. Y el octavo, tenemos un buen aspecto empresarial y comercializador. Y la causa es un equipo técnico fuerte y eficiente, una demanda de energía verde por la ciudadanía y una política comercial adecuada a nivel de precios. La soberanía energética y el empoderamiento. Y la causa es una crisis económica, el oligopolio energético y el cambio climático. La décima es el crecimiento de los socios, gracias al boca a boca, a la actividad de los socios, a la necesidad previa y al buen funcionamiento de la cooperativa. Y la última es la capilaridad territorial y social que hemos conseguido, gracias también al boca a boca, a los grupos locales y al anarquismo en el crecimiento. Bueno, yo soy Mar y voy con el del 5-6, que lo hemos agrupado así. Bueno, parte de crecimiento de socias y contratos, como conseguido a partir de un contexto social, que lo pedía, digamos que llegaba en el momento, la motivación y ahí pensábamos sobre todo, pues, bueno, en el fondo en todos los que componen la cooperativa y como participantes contribuimos cada uno desde su realidad, pero desde la motivación. Y el proyecto en sí como algo innovador, ¿no? No porque a lo mejor en otros sitios no estuviera ya en funcionamiento, pero como sí el planteamiento de nuestro contexto de otra forma de hacer las cosas. Bueno, este lo engrobábamos, en realidad tenía tres patas y era el seguir vivo, o sea, ¿no? Después de una trayectoria y viendo un poco las condiciones que nos... del entorno, pues ya de por sí el seguir activos es que nos... del entorno, pues ya de por sí el seguir activos es un logro y lo subdividíamos en la parte económica, en una viabilidad económica, pero también el estar activos a nivel de proyectos de generación y en la participación o en la estructura, digamos, dinámica de la cooperativa. Y aquí las causas se englobaban en parte en un tema de inteligencia colectiva y de contribuir todos en un mismo objetivo y la parte más de participación, pues, ligada a la militancia, la hemos llamado, vamos. La parte siguiente sería que el haber sido capaces de proponer respuestas colectivas y creativas a los problemas actuales, ¿no? Aquí pensábamos un poco en las respuestas sobre lo concreto, ¿no? Y un poco aquí en las causas no nos hemos extendido mucho, pero de base sí que veíamos, pues, que había un rigor técnico en la forma de hacer las cosas, ¿no? Esa capacidad. El modelo inspirador para otras experiencias similares, ¿no? Que ha sido un poco desencadenante o referente, si queréis. Y desde esa idea sí que un poco poníamos en el valor a nivel de causas en una organización down-up, hemos llamado. O sea, bueno, al final es en que la estructura, digamos, tiene eso de innovador, ¿no? El ser diferente por el hecho justo de la participación y de que la implicación conjunta. Y como último logro, sí, creo que aquí acabamos, es fluidez y transparencia comunicativa. Aquí un poco la reflexión era, pues, dentro de toda la diversidad regional, ¿no? O sea, o la región, el área que abarcamos, pues, que al final sí que se han buscado soluciones, herramientas, como para remotamente poder seguir el día a día. Ahí, en paralelo, digamos que en cada grupo por separado coincidíamos como un primer punto en no haber dado respuesta al autoconsumo. En el sentido de, o quizás también englobado en debates que claramente son una demanda de todos y todas, pero no conseguimos llevarlo a respuestas reales, ¿no? Y esto concretamente era un punto que había bastante consenso. Ahí se achacaba un poco, bueno, a temas regulatorios o estructurales que van más allá de nuestra estructura y falta de disponibilidad de recursos humanos en el sentido de no haber podido dar prioridad a un tema que era importante y aquí apuntábamos a la supremacía de la actividad comercial, ¿no? Que es al final lo urgente, lo necesario, lo que necesitas para seguir y que te absorbe bastante fuerza, digamos, o así lo identificábamos. La falta de equilibrio entre participación activa y el volumen de socios, ¿no? Que aparecía como logro y aquí principalmente lo asociábamos a, bueno, al no llegar esa importancia de la participación, ¿no? Que a lo mejor había gente que sí, que lo veía como algo importante, pero como conjunto de socios y socias, pues parece que no es así. Y un apunte que había también era, no solo a la, que aunque no está recogida aquí, no solo la cantidad de participación, sino la calidad de participación, ¿no? Si participar es solo votar o si es qué grado de implicación, a qué grado de implicación podemos llegar. Otro punto también como que englobando de por dónde tenemos que empezar sería que en el fondo no ha habido una estrategia ni un espacio de reflexión colectiva, ¿no? Meditadamente para decir hasta este punto quizás, ¿no? Es decir, cuál es nuestra estrategia y realmente definir lo que somos, ¿no? Porque a lo mejor puede haber muchas definiciones de lo que somos o de cómo queremos llegar a nuestro objetivo final, que a lo mejor sí que está más claro o no. Y ahí también un poco eran, digamos, las prioridades, el rápido crecimiento o también los distintos ritmos que han imposibilitado eso. Pensando un poco, pues, desde los grupos locales que puede haber, bueno, principalmente a nivel de estrategia era, pues, que un equipo técnico a lo mejor no puede tener el mismo ritmo que un grupo local y las personas que lo integran y ahí el reto, digamos, era cómo equilibrar eso y poder trabajar conjuntamente desde las distintas realidades, digamos. Y último sería el potencial político de somenergía, en el sentido que hay mucha capacidad política, se identifica ese potencial, pero que no se ha explotado o no hemos podido sí aprovecharlo todo, ¿no? A nivel de movilización social o a nivel de incidencia política o alianzas con otras redes, ¿no? Sería un poco la idea de fondo. Y ahí, una vez más, pues, iríamos relacionándolo con el tema de temas más urgentes que hay que solucionar o el no haber podido dar prioridad a estos temas de fondo. Como hemos encontrado muchos logros, pues, hemos pensado repartirlo y así lo repartimos el trabajo. Ya veréis que hay ideas que se van repitiendo y otras las mismas, pero con matices interesantes. Como el primer logro que se nos ha ocurrido es la expansión. Expansión en número de socios, número de contratos y expansión geográfica. Hemos recalcado la expansión geográfica porque podría haber sido una expansión como muy local y quedarnos aquí. El mismo número de socios, pero localmente, ¿no? La expansión es una explosión también geográfica, ¿no? En estas tres dimensiones. Entonces, la causa, la capacidad de canalizar el descontento contra los egocopolios, capacidad de comunicar el proyecto, facilidad para cambiar el contrato, buena comunicación en la web, presencia en la página web, acciones proactivas de los socios, presencia en redes sociales, método, gestión asamblearia y trabajo en red externa y interna. Bueno, muchas causas. Creación de un fondo solidario, donativo voluntario de un céntimo por cada kilovatio consumido. Esto salió en el debate desde la primera asamblea y es el céntimo voluntario por kilovatio que ofrecemos. Lo hemos puesto como un logro. Como un logro también hemos puesto acciones contra la pobreza energética. Y la causa, pues, que había una solvencia gracias a ese fondo que hemos comentado antes y que había una sensibilidad en cuanto al problema y la emergencia de la pobreza energética. Solvencia comunicativa de la cooperativa, buena imagen, etc. Nuestro grupo se ha insistido que en sitios remotos donde a lo mejor no hay un grupo local o es difícil contactar y tal, la web es muy eje, es muy útil y además que da muy buena empresa, muy buena imagen de empresa. Y lo hemos puesto como una ventaja. La causa, el equipo técnico motivado y una buena gestión económica para ir manteniendo las herramientas de comunicaciones. Otro éxito, ser modelo de referencia en varios aspectos. En cooperativismo, en cambio de modelo energético y en cuanto a información, educación. Es decir, los procesos educativos internos que enseñamos a los usuarios a gastar menos electricidad, etc. En este sentido. Y el motivo, falta de iniciativas similares en España. Credibilidad, eficacia operacional. Es decir, como había un hueco en España en cuanto a un modelo cooperativista en energía y en cuanto a alguna forma de luchar contra el modelo energético, pues esto ha ayudado a crecer mucho. Hemos encontrado que una causa importante venía por aquí. Otro éxito, implicación activa de los miembros. Y la causa, interización de los valores de la cooperativa. Es decir, lo hacemos como muy nuestro y no nos lo creemos. Otro punto, trascender la comercialización y apostar por la producción colectiva. Capacidad de conseguir financiación. Aquí la idea era, desde un inicio, apostar por la producción. No conformarnos solamente en ser una comercializadora. Luego veremos que hay otra desventaja aquí. El motivo de esto es la correcta planificación desde el inicio y aprovechamiento de oportunidades de producción y aprovechamiento de proyectos de producción. Es decir, con el cambio legislativo ha habido muchas empresas que no tenían forma de dar salida y entonces con nuestra capacidad de comercializar hemos aprovechado o hemos ayudado en estos proyectos. Otro punto, capacidad creciente de influir en decisiones políticas. Aunque no hemos influido a nivel estatal, pero se ha comentado que ya se ha conseguido influir en ayuntamientos, en alguna empresa, en alguna cooperativa, etc. En cuanto al aspecto político. Y aquí hay una oportunidad de crecer, pero bueno, que ya hay síntomas de que estamos creciendo por aquí. Ellos debido al multiactivismo de los socios, el prestigio social que ofrece consumir energía verde. Es decir, un ayuntamiento, unos políticos que quieren ser reelegidos, queda muy bien decir que ya consumen energía verde. Aunque luego haya más problemas en seguir avanzando en cuanto a recibir el consumo eléctrico, por ejemplo. Pero con esto ya da muy buena imagen. Pero bueno, hemos puesto con esta ventaja. Hemos identificado además, hemos coincidido bastante en cierto ambiente de confusión en las vías de participación. O sea, en dificultad para crear grupos locales, en poca claridad sobre cómo participar y algo de indefinición de los roles. También hemos hablado de poca producción de energía respecto a la venta, pues creo que era solo un 6% de lo que producimos. Y las causas, pues es la normativa estatal y la inseguridad jurídica. Escasa participación activa y la causa, pues poca proactividad para implicar a más personas, desorientación en los grupos locales sobre cómo participar. Dignificación de los salarios de los trabajadores, pues entendemos que la causa puede ser por falta de músculo financiero. No lobby institucional, que esto no sé si se ha entendido bien, pues más bien se refiere a que no tenemos todavía un volumen suficiente o una fuerza como para hacer más presión política. Y lo achacamos a que somos pequeños todavía para ello y a falta de hacer más red con otros grupos de interés y también a cierto autismo institucional. O sea, tampoco nos lo ponen fácil. No hacer más acciones contra la pobreza energética por falta de recursos o de ideas de cómo hacerlo. No aprovechar el IMAX de público y esto por falta de cauces de aprovechamiento que se refería más bien a información que sale y se publica a nivel público que no llegamos a explotar. Poca participación de empresas, o sea, entendemos que es por no disponer de un equipo de fuerza de ventas o una falta de competitividad, a lo mejor en las tarifas para empresas. Falta de argumentos diferenciadores, aparte de ecológico. Esto hace, bueno, esta era la mía, realmente hace un poco referencia a que a la hora de, o sea, a qué podríamos reinvertir o qué acciones podríamos hacer para no diferenciarnos solo por el concepto ecológico. Aquí entraría un poco, a lo mejor apostar por la pobreza energética, o sea, qué argumentos podemos hacer, aparte de ser verdes, porque hay muchos que son verdes a la hora de competir. Y no entendemos que es por una falta de estrategia o falta de formación interna, debate o escucha sobre esto de demanda. Y falta de empoderamiento y autonomía de los grupos locales, pues por una falta de estructura y comunicación y porque no hubo una previsión de ello en el inicio. Bueno, yo soy la Sara, del Grupo Local de Barcelona y, bueno, empiezo con los logros. No están ordenados por grado de intensidad, o sea, que no nos ha dado tiempo. Entonces, los voy a leer, pero los primeros que salen no son los que quizás son, son los que hemos considerado más importantes. Ser un referente como cooperativa energética dentro del sector de las energías renovables, y de causas motoras, apuesta por las redes sociales, transparencia, los valores, en causar una necesidad ya existente o patente en la sociedad. El siguiente logro, tener estructura decomercializadora. Causa sería la profesionalización y soporte económico de los socios. Otro logro sería uso eficiente de las nuevas tecnologías. Una causa motora es la web con una buena experiencia usuario. Podemos existir y seguir creciendo sostenidamente. Esto lo hemos puesto, el tema del crecimiento, lo hemos considerado como logro y luego veréis que también lo comentamos como no logro. Desde la percepción del logro, lo vemos un logro que sigamos creciendo, que no nos hayamos quedado en un grupo reducido. Se empezó con 150 la primera asamblea, no se ha quedado ni en 300 ni en 1.000, sino que somos 30.000. Entonces, haber mantenido ese crecimiento. Y como causas, pues el trabajo de los grupos locales de difusión, los valores, sencillez, un paréntesis, abro paréntesis, lo que nos ha pasado un poco con las causas es que a veces varios logros tienen las mismas causas. Entonces, no lo voy a repetir todo el rato, pero bueno, un poco son estas. Siguiente logro, haber creado una comunidad activa y abierta. Pues los valores creen en el proyecto, confianza mutua, libertad de los grupos locales y confianza mutua. Otro logro sería que hay diversos modos de participación y a distintos niveles de compromiso y de implicación. Pues el hecho de participar en la escuela, asamblea, reuniones de grupos locales, los propios grupos locales y bueno, las redes sociales. El tema de la extensión territorial también como logro, que se haya extendido a todos los territorios y que una de las causas motoras es el centrarnos en lo que nos une. Está claro que como territorios tenemos nuestras diferencias, pero el hecho de que se haya extendido es que también tenemos luchas comunes y bueno, y nos hemos centrado en eso. Siguiente logro, el tema de la transparencia, que luego este va a ser otro punto que también hemos tratado como no logro. Bueno, aquí hacíamos referencia a la transparencia desde el punto de vista de que los salarios son públicos, que tenemos la memoria social, económica y tenemos estos números, desde este punto de vista. y como logros haber realizado proyectos de energía renovables, esto luego también será como no logro, que no son suficientes, pero hemos considerado como logro que al menos se hayan hecho algunos. Autonomía financiera en la inversión de proyectos a nivel de cooperativa, también como logro. El Generation Kilowattora como alternativa de inversión, que esto también, bueno, ya ha salido, hay algunos que han salido, y la causa, pues la barrera legislativa y la creatividad, como han comentado anteriormente. Otro logro poner en marcha proyectos desde la iniciativa de grupos locales, como Recupera el Sol, como logro, creación de la Federación de Cooperativas, creación del grupo local universitario, que se creó con la gente de la OPC, y que eso hace que haya implicación de una franja de edad que no se ve mucha porque de los 18 a los 25 pues falta, ¿no? Falta esa parte generacional, por tanto, es un logro que ya se haya creado uno, que yo sepa, solo hay uno, no sé si hay más. Otro logro, la replicación, que somos un, bueno, que se ha replicado el modelo de Somenergía con otras cooperativas, o sea, somos modelo, ¿no? Vale, no logros. Dificultad en la integración de nuevos socios en los grupos locales, ¿cuáles son las barreras, frenos? Falta del protocolo de acogida, sí que es verdad que se envía un mail, pero hablábamos de un mail directo desde el grupo local y quizás no justo después que te haces socio, sino quizás al tiempo, ¿no? O cuando te llega la primera factura. Otro no logro sería el no aprovechamiento del trabajo que hacemos los grupos locales y esa falta de comunicación, ¿no? Entonces, sí que es verdad que tenemos el encuentro de grupos locales que es un momento de compartir, pero claro, no todos vamos a los encuentros de grupos locales y a veces no sabemos lo que hacen otros, ¿no? Y al final, ¿cuáles son estos frenos? Pues falta de herramientas de coordinación, falta de conocimiento y falta de coordinación y de una herramienta donde tengamos quizás todo un poquito más ordenado, ¿no? Otro no logro que se ha comentado es no cuidar lo suficiente al equipo técnico y, bueno, ¿cuáles son los frenos? Pues el ritmo del día a día, la falta de personal, el desborde del trabajo, salarios bajos, no haber conseguido que los trabajadores opinen como trabajadores, entonces, como frenos, bueno, no se ha articulado una estructura adecuada, es decir, no se había previsto quizás y esto es uno de los temas que quizás tenemos que comentar en el modelo organizativo. integración de la participación real de los grupos locales en la visión estratégica de la cooperativa y en las decisiones de consejo rector, o sea, esa falta de feedback, ¿no? Entre consejo rector, grupos locales, equipo técnico, ¿no? Los frenos, bueno, quizás, sí, falta de visión estratégica integradora, pero quizás también, bueno, herramienta, que no existen estos mecanismos o que sí que existen pero quizás son insuficientes que tenemos que mejorar, ¿no? Siguiente freno, hay freno, no logro, el tema del ahorro y la eficiencia energética de los socios clientes, bueno, como causas, ahora esto se va a repetir mucho, el tema de la falta de tiempo y recursos, ¿no? O que no se ha considerado como una prioridad. Otro no logro sería la falta de transparencia en temas puntuales, por un lado, antes lo decíamos como logro, pero también consideramos que en algunos momentos en temas pues no ha faltado transparencia. Baja participación en la asamblea y en la escuela, o sea, hemos crecido mucho y realmente existe la misma, hay la misma participación en la asamblea hace cinco años que ahora, ¿no? Entonces, como frenos, pues sería herramientas de participación en la asamblea, que quizás buscar otros mecanismos o otros, bueno, sí. Entonces, ahora vienen una serie de no logros relacionados todos con el tema de la participación, que es un tema que en uno de los grupos ha salido mucho. Entonces, ha pasado en algún caso, en algún grupo local y pasa de personas que estaban en el grupo local y dejan de estar en el grupo local, ¿cuáles han sido las causas, los motivos o los frenos? Uno, gente que ha hecho un trabajo que luego no se ha utilizado o en algunos determinados grupos locales o en algunos momentos puede haber roles dominantes y no existen mecanismos internos de apropiación de dinámicas concretas en grupos locales, ¿no? Que con esto también hay diferentes visiones de si cada grupo local tiene legitimidad también para trabajar como quiera, ¿no? Pero bueno, quizás pudiera haber algo muy general, bueno, sin más, lo hemos puesto como una posible... Entonces, tema de participación, participación asociado con el tema de género, de participación de las mujeres, luego también digo el tema de participación que está un poco más abajo, pero como para hacerlo un poco ordenado, lo que hablábamos de la franja de edad, de esa franja de jóvenes, que falta, que se ve que falta y luego quizás perfiles más sociales, ¿no? Otro no logro, saliendo ya del tema de participación, la Federación de Cooperativas de Energías Renovables lo habíamos puesto como logro y en el sentido de no logro de que sí, se ha creado, es un logro, pero no se ha hecho nada, es un no logro. O sea, es un logro que se haya creado, pero no es un logro que nos haya servido por ahora para nada, ¿no? No logro la plataforma como herramienta efectiva de participación. Un no logro que además este, por ejemplo, es uno de los que está aquí, pero no está aquí porque tenga menos importancia, de hecho, es uno de los primeros que hemos dicho que estamos lejos del 100% de producción de energías renovables, que estamos en el 5% y es un no logro bastante importante y a tener en cuenta. Otros no logros serían la contratación por la web para determinada gente, personas que no tienen acceso a las nuevas tecnologías, quizás gente más mayor o no llegar al consumidor medio que podría ser uno de los frenos, la obligación a ser cooperativista. Y luego, al igual que antes hemos comentado, bueno, comentaba, el ejemplo de Recupera al Sol como una parte positiva de autonomía de grupos locales, aquí también ponemos como no logro falta de autonomía de los grupos locales a la hora de financiar proyectos. Y bueno, los frenos, pues la propia estructura, la falta de empoderamiento de los grupos locales, la financiación de los grupos locales, que sí que hay una parte, pero la parte de merchandising no es suficiente para invertir en proyectos de renovables, por ejemplo. Entonces, bueno, un poco otro no logro es la falta de agilidad comercial en relación a los contratos de tipo variable, como freno al tema de la tarifa fija anual. Y por último, otro no logro que hemos comentado es la falta de solidaridad territorial con los territorios extrapeninsulares. Y ya está. Hola, buenas tardes. Voy rápido porque muchas cosas ya se han dicho, ¿vale? Logros, crecimiento y consolidación. Las causas ya las sabéis todos. Solvencia económica y precios competitivos. También yo creo que es importante la visión de negocio y el hecho de que sea no lucrativo y que se haya establecido un sistema de trabajo eficiente. Proyectos en funcionamiento en todo el país, incluso sin primas. Es cierto que estaría mejor que fueran más, pero bueno, se está apostando por un sistema innovador y predisposición a evolucionar. Creo que la gracia también de Somenergía creíamos que es eso, que tiene una flexibilidad muy, muy grande a cosas que salgan de los propios socios activos. Una madurez, digamos, en el sistema que se ha establecido. Articulación entre el modelo empresarial y el modelo cooperativo democrático desde su creación. Pues eso, establecer una estructura que lo permita. Influencia externa, inspiración de otras cooperativas, no solo en el campo energético, sino también, que antes ya se ha dicho, como motor de otras cooperativas en el término de economía social y solidaria. Confianza de los clientes en Somenergía y transparencia. Construcción de un conocimiento colectivo a través del aprendizaje colectivo, la escuela de septiembre, la plataforma, etcétera, etcétera. Y sentimiento identitario, creemos que no ha sido un problema en la construcción y la evolución de la cooperativa. También se ha comentado que el objetivo común es más grande que las cosas que nos dividen. Y en cuanto a no logros, la mejora de la participación y de la comunicación entre grupos locales y también otros estamentos y la dificultad de mantener vivos los grupos locales. Desconocimiento de algunos socios de las herramientas o de cómo utilizarlas, a veces complejidad de las herramientas como la plataforma. En eso estamos, ¿no? Y dimensionar el esfuerzo de la participación y visibilizar los mecanismos existentes. Que haya un 5% de generación propia, pues la legislación compleja que tenemos, la necesidad de buscar proyectos más grandes, etcétera, que fueran rentables, ¿no? Eso han sido las limitaciones. Necesidad de establecer un mecanismo que permita la toma de decisiones democráticas. Aquí hemos sido, hemos hecho una frase un poco compleja, pero la idea es esa, ¿no? Que no genere conflicto entre regiones, pero que tampoco, que siga siendo eficiente, que no nos burocaratice excesivamente. Y una estructura territorial que permita articular actividades tanto centralizadas como descentralizadas o locales. Bueno, pues la complejidad sobre todo de cómo establecemos eso para que todos nos sentamos cómodas y cómodos y establecer, pues a lo mejor un repositorio ordenado de recursos y herramientas para no duplicar los esfuerzos. No hemos atacado el tema de la eficiencia energética y el ahorro energético, el autoconsumo, etcétera, también se ha comentado. Es un tema de priorización al final centrar los esfuerzos. Y más divulgación, pues falta de que la gente nos conozca, poca cuota de mercado, etcétera, y aumentar los socios fuera de Cataluña, pues es una tarea que está sobre todo pues supeditada a abrirse a otros colectivos que a lo mejor no sean tan afines desde un origen. Hola, mi nombre es Sofía, voy a intentar hacerlo rápidamente. Bueno, entonces voy a empezar por los logros. El primero era la transmisión de un mensaje concienciador y creativo como era el propio nombre sobre la base de una soberanía energética. Entonces, lo que os comentaba es eso, que la causa motor incluso ha sido el propio nombre de Sol que conecta con todo lo que somos nosotros. Hay una implicación de la ciudadanía desde la base que esto ha creado una implicación real de toda la sociedad que la causa motora ha sido el trabajo de los grupos locales. Siempre se ha intentado mantener el espíritu de la horizontalidad y el empedramiento de la gente y esto es la causa motora es que la cooperativa está abierta a la participación de los grupos locales que son sustrato ideológico. Luego, los resultados concretos alcanzados de recuperaciones de plantas de pequeñas hidroeléctricas si puedes subir un poco más que no me acuerdo. ¿Tú ves? Y el aumento de socios también, ¿no? Entonces, esto ha sido posible por la implicación de personas socias y muchas veces sobre todo por grupos locales. Parece que no repetimos con los grupos locales. Los proyectos de generación que se han creado salvando todos los obstáculos legales que tenemos en este momento han sido gracias a la inteligencia colectiva al servicio del bien común y a la creatividad y conocimiento del mercado por parte del equipo técnico. La autosuficiencia financiera creando canales de inversiones alternativos con inversión e implicación económica de las personas socias y con iniciativa del grupo promotor. El octavo es la ampliación de los servicios ofrecidos por la cooperativa y mejora de la eficiencia del equipo técnico. Gracias también al trabajo del equipo técnico. Esto comentábamos que era porque en un principio solo era servicio doméstico luego ya se apreció también a empresas y ha ido creciendo progresivamente. Entonces hay la asistencia de múltiples canales de participación que son grupos locales, plataformas, generaciones de kilovatio gracias al espíritu democrático de la cooperativa. Hay una cooperación con otras cooperativas que también nos parece importante que está motivado por una intención de todos nosotros de un cambio del modelo energético y siempre ha sido la discusión en positivo gracias a la actitud de la base social. En las como no logros la falta de apoyo a los grupos locales que como pensábamos en los logros son muy importantes para muchos de los puntos. Hemos puesto uno de ellos la recuperación de instalaciones fotovoltaicas. Creemos que la causa es la falta de recursos personal, equipo técnico que apoye a estos grupos locales para fomentar la producción distribuida. La falta de información y de apoyo a los grupos locales tanto a nivel de tener un lugar a veces donde reunirse como acceder a grupos de información. Todo ello también vemos que puede ser por limitación del equipo técnico. Proyectos de generación grandes en contra del ideario tipo al colea. Esto vemos que la causa es el marco normativo que debe demostrar la viabilidad de la fotovoltaica olvidar a veces el ideario. También obstaculizar para captar nuevas socias y colaboradores puede ser por falta de locales físicos propios que hemos dicho igual de los grupos locales por difícil acceso a la información de los socios a nivel local falta de autonomía de los grupos locales que se ha repetido también en otros grupos. Carencia de herramientas de comunicación y organización para establecer sinergias con nuestros grupos. Es muy importante el poder trabajar a veces con otros grupos locales o otras asociaciones de cooperativas similares. Todo esto tiene que ver con falta de recursos y personal en el equipo técnico falta de debate sobre la energía como bien común es por una falta de visibilización falta de documentación de proyectos procesos protocolos técnicos y sociales autoconsumo recuperación también es falta de recursos todo es falta de recursos y de personal en el equipo técnico luego falta de personal contratada a nivel local por una política económica de la cooperativa falta de independencia de son energías que no subes un poco más falta de incidencia perdón de son energía de la política que es lo que se ha comentado antes también en otros grupos pensamos que es falta de sinergias con otros grupos locales gracias hola pues yo voy a ir también muy breve que creo que queremos muchas de las cosas que hemos puesto nosotros ya se han dicho bueno el primer logro hemos clasificado los logros en tres categorías empresarial asociativo y social en el primer logro empresarial hemos puesto conseguir la viabilidad económica de la cooperativa en parte por una gestión austera en parte porque no ha sido necesario invertir en publicidad y en parte porque no hemos tenido costes de financiación ya que el capital lo hemos aportado los socios y el uso de TIC el uso de las nuevas tecnologías el siguiente logro empresarial es el rápido crecimiento que creo que también se ha dicho antes motivado por un trabajo riguroso y creíble del equipo técnico que soporta una alta calidad del producto ofrecido o sea somos baratos con alta calidad que se adapta una manera de comunicarse con el socio sincera transparente y rigurosa que genera confianza y un compromiso de la base social otro logro empresarial es el rápido crecimiento conseguido de personas y contratos eso ya lo he dicho ¿no? el 4 que quería decir el logro asociativo hemos conseguido ilusionar y crear un espacio de compromiso y esto lo hemos subrayado porque pensamos que es muy importante y participación para muchas personas por la transversalidad de la propuesta no es una propuesta partidista que sí política es una propuesta muy sencilla un modelo renovable y participativo de nuevo nos aparecía como algo importante la transparencia y la sinceridad en transmitir tanto lo bueno como lo malo cuando ha habido problemas cuando se ha quemado un generador o ha habido alguna dificultad pues se han transmitido las cosas como son y todo ello nos ha permitido generar una confianza en el proyecto otro logro empresarial que luego lo veremos por la parte de no logro es haber conseguido un 6% de producción propia con financiación propia y participativa y esto pensamos que es porque hemos conseguido ofrecer un proyecto fiable y sólido alternativo en un contexto de indignación social pues bueno remontándonos a cuando nació SOM era el momento en el que por lo menos algunos estábamos tremendamente indignados y vimos en SOM una forma de hacer algo y además hacer algo que nos parecía fiable y sólido una bueno hemos sido capaces de innovar a la artícula del proyecto y de nuevo pues la confianza en el con la confianza que SOM es capaz de transmitir como logro asociativo pensamos que durante estos 6 años se ha mantenido la fidelidad a los principios fundacionales de la cooperativa manteniendo ese espíritu de movimiento social a pesar de ser una empresa y esto pensamos que es debido a la participación de los socios que no haya barreras de entrada para participar se puede participar incluso sin ser un experto y la existencia de una visión colectiva que genera un objetivo común que a la vez genera consenso y compromiso en bueno pues renunciar a las diferencias para construir sobre lo que nos une de nuevo otro logro empresarial es innovar en los modelos de financiación de generación renovable y esto bueno pues pensamos que la causa principal es una legislación muy desfavorable que nos ha impulsado a ser más imaginativos y un logro social es ser referente en el ámbito de la transición energética como empresa alternativa pero también como ejemplo o difusores de una nueva cultura energética y esto creemos que es por haber sido los primeros que hemos llegado y además haber sido capaces de hacerlo bien en este contexto entre los no logros y lo ligo para intentar lo más rápido posible hemos detectado un crecimiento desigual entre los diferentes territorios que bueno puede venir motivado por donde nace SOM donde se genera y por una falta de arraigo del modelo cooperativista en algunos territorios pues en Cataluña y en el país vasco Navarra igual es más fácil y en otros territorios es más complicado no hemos conseguido tejer alianzas con las asociaciones ecologistas otros movimientos sociales afines ni hemos creado una federación de cooperativas energéticas en el mercado español esto creo que ya ha salido antes y básicamente pensamos que es por una falta de estrategia una falta de foco y por unos tamaños muy diferentes entre las diferentes cooperativas poca integración con la economía social no se está suministrando cooperativas y esto va ligado con tampoco se está suministrando a empresas o no se está suministrando tanto a empresas creemos que es por una falta de poner la atención en ello y porque el canal de venta ha sido el boca a boca que bueno pues no parece el canal más apropiado para llegar a para llegar a empresas o para llegar a empresas de social condiciones laborales precarias del equipo técnico bueno pues aquí apreciábamos que no se ha consultado nunca a los socios y que pues el equipo técnico quizá ha mantenido una actitud excesivamente prudente en la que tampoco ha sacado el tema a la mesa falta de gestión de las visiones diferentes de la cooperativa motivada por el rápido crecimiento creemos que existen diferentes visiones que no se está gestionando o no se está haciendo no se está creando un espacio donde eso se pueda dirimir lo que es un logro también lo vemos como un no logro que es que no hemos superado el 6% en el volumen de generación con fuentes propias en parte por la moratoria renovable en parte porque no se están promocionando los proyectos no se están levantando proyectos desde los grupos locales y en parte también por una falta de economía de escala la moratoria puede ser una razón pero lo cierto es que en la última subasta de eólica hay proyectos que van a pul más cero es decir que no requieren de una prima para poder para poder generar y nosotros en principio deberíamos tener costes de financiación inferiores a estos proyectos con lo cual puede haber un tema de la escala de los proyectos donde nos estamos jugando para ver por qué nos salen rentables los proyectos que podríamos tener falta de estrategia de gestión de voluntariado en la asociación bueno pues no hay y eso hace que en algunos grupos gente que aparece desaparezca después y no se involucren no tengan ese espacio que también comentaba alguien antes y por último falta de promoción de la eficiencia energética entre la que incluíamos algo que también se ha dicho que es la promoción del autoconsumo como una forma de ser más eficientes entre esto pues no existe un indicador de cuánto gastan los socios y su tendencia no se les informa no se está trabajando en ese sentido y tampoco se están prestando servicios de eficiencia energética desde SOM ni de asesoría a cómo se podría instalar un autoconsumo bueno soy el último y supongo que estáis todos hasta el gorro voy a tratar de ser muy rápido vamos a ver en los logros latente empieza ah haber sido capaces de satisfacer una necesidad latente de personas concienciadas con los problemas medioambientales e indignados con los oligopolios según dicen fueron cuatro locos alrededor de unas cervecitas en la Universidad de Girona ha habido un crecimiento rápido y constante sin marketing causas difusión por grupos locales inicialmente y ahora por redes sociales boca a boca publicidad gratuita al margen de los medios tradicionales luego haber sido capaces de dar servicio a todo el Estado español por la facilidad de acceso y valencia comercializadora de la cooperativa somos hemos sido referentes de la economía social y solidaria demostrando que se puede hacer economía desde otros valores y gracias a la transparencia e implicación de los socios ha sido integradora la cooperativa por voluntad de entendimiento entre todos los socios ha habido impulso de grupos territoriales gracias a la difusión y crecimiento del proyecto también ha habido fomento de la activación ciudadana a través de la creación de espacios de debate hemos sido capaces de prestar un servicio profesional y de calidad hay una vertiente innovadora a pesar de la se fue hemos ido a los no logros hay una vertiente innovadora a pesar de la legislación ahí está la generation aquí está rescate de plantas etcétera capacidad de movilizar fondos de personas para financiar proyectos sin dependencia de entidades bancarias vamos a los no logros dificultades para la participación de los socios en la toma de decisiones de la cooperativa por falta de herramientas para votar especialmente de forma electrónica baja participación en la escuela de septiembre verano yo creo que no estoy muy de acuerdo porque aquí hay muchísimos y falta de incentivación al socio los nuevos socios no son tan activistas falta de información a los grupos locales sobre datos de nuevos socios y contratos eso se ha repetido mucho debido a la legislación y organización del equipo técnico falta de dinamización de los grupos locales falta de empuje para proyectos nuevos y desequilibrio entre producción y consumo debido a la inestabilidad reguladora y a falta de equipo y recursos falta de una hoja de ruta con objetivos claros entre ellos el autoconsumo y los servicios añadidos debido a falta de método directrices y procedimiento no haber trabajado el ahorro energético de forma eficaz por falta de objetivos claros organización horizontal y participativa la institución de respuesta por ejemplo en proyectos diferente ritmo entre el CR y el equipo técnico todos los del consejo rector son voluntarios fallos de comunicación entre el consejo rector y el equipo técnico y si me lo bajas un poquito termino y grupos territoriales debido a reparto de atribuciones no definidas ausencia de canales de comunicación definidos definición de roles y falta de canales ágiles de comunicación tampoco se ha logrado la generación de nuevos empleos verdes debido a la madurez del proyecto todavía sin maduro solo tiene 6 años y bueno aquí hemos puesto grupo territorial como problema y grupo local vamos que es un poco son un poco contrapuestos que no termina de funcionar la cosa y se acabó pues muchísimas gracias bueno entonces ha sido duro igual al final tanta pero bueno yo creo que también ha sido interesante para ver lo que todo el mundo ha opinado estamos ya muy fuera de tiempo yo solamente destacaría tres cosas a mí lo que yo veo es personas personas muy ilusionadas muy capaces con muchas ganas de hacer cosas tanto en el colectivo de socios como en el equipo técnico en el consejo rector grupos locales veo un proyecto muy ilusionante que ha salido pues en muchos de los logros y también de los no logros que habéis mencionado y también muchísimo trabajo que hacer ¿no? o sea que bueno pues aquí queda quedan cosas a ver vamos a os voy a pedir como a tres personas porque no tenemos mucho tiempo que si queréis si alguien se anima a comentar alguna cosita de lo que le ha parecido esta jornada y este proceso de reflexión ya hemos lanzado el proceso de reflexión a partir de ahora ya vamos a hemos establecido dónde estamos con esto vamos a hacer un documento de síntesis que lo vamos a hacer desde el grupo de seguimiento y lo compartiremos con las personas portavoces de los grupos para que lo validéis si os parece buena dinámica y todos estos documentos se van a compartir con todas las personas que habéis participado aquí cada uno de los documentos que se han expuesto aquí pero luego ya la síntesis para trabajarla y tal pues la compartimos con las personas portavoces sabéis que a partir de ahora se va a montar ya el grupo motor hay un formulario que tenéis que bueno pues las personas que estéis interesadas tenéis que apuntaros en este formulario creo que todavía no tenéis las fechas de cuándo van a ser las sesiones las siguientes sesiones sí 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 por supuesto sí voy a decir cuáles son las fechas para juntarse va a haber una primera sesión del grupo motor el 22 de octubre en Cataluña otra son sábados de día entero empezando a las 9 y terminando pues a las 8 de la tarde o todavía no está establecido pero bueno pues así de jornada completa el 26 de noviembre en Andalucía en Sevilla probablemente y el 14 de enero en Madrid estas son las fechas que están pensadas para las reuniones del grupo motor entonces el grupo motor va a tener 30 personas aproximadamente con las personas si hay si se apuntan más personas de las que el grupo motor debería tener pues ya se tomará una decisión de que personas es mejor que estén pues por el tema de diversidad que se recoja las máximas sensibilidades ¿no? que sea posible si os parece hacemos esto ¿os apetece a alguien comentar algo de lo que ha sido esta primera sesión de la de la jornada del proceso de reflexión? decirnos igual quienes queréis comentar o no vale vamos sí perfecto a ver no solamente es comentar una cosa que yo creo que las cosas las vemos demasiado bien porque las cosas que se hacen a la cooperativa por una parte están muy bien pero un poco más de autocrítica yo creo que sería sería bueno para todos eso es solamente no sé igual en el grupo se ha hablado más y luego ya cuando se han hecho las exposiciones se ha tendido a sí bueno pero se ha hablado mucho bien ahí está eso hola soy Andrés de Valencia está está complicado hacer este tipo de tareas yo lo que he visto respecto a las conclusiones de todos los grupos es que hay algunas que me han sorprendido muchísimo creo que soy una persona que conoce bien el desarrollo de esta cooperativa y bien también el de nuestro grupo tal y sección territorial y claro lo que veo es que algunos grupos unidos en este grupo donde han salido las conclusiones y los debates y otros grupos difieren muchísimo en su forma de funcionamiento así que claro ha habido cosas en las la mayoría en las que sí nos hemos visto reflejados esto reflejado en mi experiencia en la cooperativa pero otros donde digo esto no tiene pies ni cabeza ¿por qué? pues por lo mejor en nuestro grupo local y en nuestra asociación territorial las cosas se han hecho de forma totalmente distintas así que sí que anticipo que va a ser complicado el poder cohesionar todo esto seguro que va a salir algo muy positivo pero bueno que veo esa dificultad gracias aquí habían pedido palabra también yo compartir un poco bueno la sensación de que era un debate que nos pedía el cuerpo me parece que estaba ahí que hacía falta que saliera y que dedicáramos el tiempo y los recursos en ese sentido quizás se me ha hecho corto de que muy rico como siempre el trabajo en pequeños grupos el compartir y es como está claro que ahora empieza el proceso pero un poco es eso que hace falta tiempo dedicación hay mucho trabajo y también quizás un poco la inquietud pero sí que me pregunto ese grupo motor luego cómo va a trascender a un poco lo que yo creo que es suma energía que es que somos todos nosotros los que estamos aquí los que al final queremos decidir y creo que ahí es un poco el reto también que en esa conclusión final que creo que sí que se está planteando de forma abierta pero al final el reto es que nos veamos todos reflejados creo yo y creo que por ahí es donde hay que ver cómo sale a mí me ha llamado la atención precisamente que he visto mucha coincidencia tanto en los logros como en los no logros siendo cada uno de nuestra madre y de nuestro padre que haya o sea que va a ser realmente creo que va a ser fácil hacer una cohesión porque he visto mucha coincidencia en lo que hemos llegado unos y otros no lo veo tan complicado o sea aunque sea difícil a lo mejor poner en común lo que funciona en un sitio que ha salido mucho que no nos comunicamos que funciona en un sitio y no funciona en otro o sea en la parte de los locales hay muchos temas que son coincidentes pero ha sido un tema que ha coincidido mucho por lo tanto sí pues muy bien pues muchas gracias Maite ha comentado de compartir las conclusiones un formulario para quien está interesado en participar del grupo motor también hay un formulario para quien quiera estar informado de todo el proceso de reflexión y el calendario por ejemplo de sesiones para que lo tengáis presente entonces el lunes si aún estamos con energía mandaremos un correo para que tengáis toda esa información y yo respecto de lo que has dicho tú sobre la que todos queréis participar ¿no? de alguna manera bueno ese también es un reto tanto del grupo motor como del grupo de seguimiento el ver que la reflexión no se limite a la reflexión del grupo motor sino que en los momentos que se pueda o que se vea interesante y tal se abra lo más posible y que se vaya enriqueciendo con las aportaciones de todo de todo quien quiera aportar ¿no? ese es un reto que nos planteamos dentro del proceso evidentemente que no sea una reflexión de 30 personas sino que sea lo más amplia posible pero tenemos que buscar los canales en el proceso ¿no? pues muy bien